Estoy volviendo nuevamente Todos los rostros que hoy yo veo Son conocidos porque sirven al Señor Es hermoso continuar la jornada En las luchas y en las pruebas siempre está Digamos fiel hasta la muerte Y la corona de la vida nos dará Digamos fiel hasta la muerte Y la corona de la vida nos dará Sin esta vida a ti te desprecian Si te rechazo por seguir al Salvador No desanimes continúe la jornada Y el galardón allá en el cielo te dará No desanimes continúe la jornada Y el galardón allá en el cielo te dará Estas palabras hasta aquí se acortan Si yo no vuelvo otra vez para cantar Nos veremos en el cielo todos juntos Donde los himnos allí continuarán Nos veremos en el cielo todos juntos Donde los himnos allí continuarán Cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel No temieron por estar en la cárcel No temieron por estar en la misión En la misión En la misión oraban y predicaban A sus amigos que Jesús era el Salvador Cuando Dios mandó su sangre en la cárcel Cuando Dios mandó su sangre en la cárcel La suerte con su poder se abrió Las caderas se hicieron pedazos Y Pablo y Sila libres se quedaron Querido amigo tú que estás escuchando El Jesucristo que hoy te quiere hoy salvar Quieres sacarte de la cárcel Quieres sacarte de la cárcel del pecado Solo Jesús es quien te puede perdonar Cuando Dios mandó su sangre en la cárcel Cuando Dios mandó su sangre en la cárcel La suerte con su poder se abrió Las caderas se hicieron pedazos Y Pablo y Sila libres se quedaron La cárcel La cárcel La cárcel La cárcel Por gracia yo soy salvo, por la fe a mí me salvó Jesús cambió mi vida, por la fe también me salvó Y ahora sirvo a Jesús y le canto de corazón Él cambió mis pensamientos y me dio un nuevo corazón ¿Por qué vivirá el hombre? Así dice el Evangelio La justicia de Dios se revela, por la fe y para la fe Como está escrito, va del justo por la fe y vivirá La fe mueve montañas Jesús dijo en su palabra, la fe es un don de Dios Por fe hoy puedes creer Si estás enfermo y piensas que no hay solución Jesús te dice hoy mismo, aunque esté muerto si crees vivirá Por fe vivirá el hombre, así dice el Evangelio La justicia de Dios se revela, por la fe y para la fe Y como está escrito, va del justo por la fe y vivirá Hermoso servía Jesús Y no olvides ningún beneficio Si Jesús a ti te salió, pues no olvides ningún beneficio Y si a ti te falta la fe, que en Dios no puedes creer La fe es un don de Dios, la fe es un don de Dios Y a él que te aumente la fe Por fe vivirá el hombre, así dice el Evangelio La justicia de Dios se revela, por la fe y para la fe Y como está escrito, va del justo por la fe y vivirá Y como está escrito, va del justo por la fe y vivirá Cuando yo andaba en este mundo tan sozinho Que a un día paz viene en consolación Hasta que un día yo corté para la iglesia Y a esa entera dentro de mi corazón Como es bonito continuar esta jornada Sé que un día con Jesús yo voy a morar Yo dejare esta mi cruz que es tan pesada Como la coroa en el cielo yo voy a trocar Música A cruz que yo llevo yo encuentro tan pesada Y leyendo la Biblia yo me paso a pensar Que aquella cruz que levo Jesus Cristo Foi más pesada esto fue para me salvar Como es bonito continuar esta jornada Sé que un día con Jesús yo voy a morar Yo dejare esta mi cruz que es tan pesada Con la coroa en el cielo yo voy a trocar Música 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 Jesús nos dijo que un día él va a volver Tu palabra también lo confirma La Biblia es palabra fiel de mi Jesús Es como un río que es tu agua cristalina Música La palabra de Jesús es la que limpia Si tu no lees como este tu vas a ver Ni la sombra del pecado ni la mentira Allá en el cielo no puede entrar Música Dice la Biblia en la Santa Escritura Que nadie sabe cuando va a venir Jesús Ni los ángeles de los cielos no lo saben Solo el que sabe es el Padre Celestial La palabra de Jesús es la que limpia Si tu no lees como este tu vas a ver Ni la sombra del pecado ni la mentira Allá en el cielo no puede entrar Allá en el cielo no puede entrar Música 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 Irmão querido preste muita atenção Dessas palavras que eu vou lhe relatar Dessas palavras que eu sei que não sou milha Foi Jesus Cristo quem me deu pra me cantar Tem cada crente que aqui dentro desta igreja Que menos culto é só vem pra murmurar Quando o pastor ele prega a doutrina Ele engravece e diz que é ensamar Tem muitos crentes que só vem por um costume A tua vida eles não querem arrumar Que quer fazer com a sua voz tão adornada Que até no texto ele não pode chegar Não sei da história que quer dizer E o artista Que desse jeito no céu não pode entrar Irmão querido você desce que é costume Que quer um dia com Jesus nos morrer Que quer um dia com Jesus nos morrer Que quer um dia com Jesus nos morrer Que teu querido eu vou lhe relatar E das mucinhar Que desse jeito que o céu não pode entrar Todo este tiempo que usted está perdiendo Fique en la casa y no venga a ensalvar Es mucho menos que no vengo a la doctrina Solo su doce y la iglesia está llena Pues es mejor ficar con tres o cuatro De que con mucho y a su vida se es perdida Que de nuevo el refén de este esbelto Descomprí todo, yo se estoy por terminar Estas palabras de que no se olvidan Pues es justicia que me dio para mi cantar Jehová le mando a Elías Para que él vaya a verte Y le dice el deseo Pues me ruego que te quede aquí Y me poniendo en decirte Dime Jehová y vive tu alma Que no te dejaré solo Pues contigo yo iré Que no te dejaré solo Pues contigo yo iré Vieron su cuenta varones Delante de los dos Delante de ellos dos Belías robando su banco Lo fló y lo corrió Las aguas se abrieron Y aguas secos pasaron Y Elías le dice el deseo Pues pídeme lo que quieras, Elías le dice al liceo, pues pídeme lo que quieras. Y dentro el liceo, la doble corrió el espíritu, y después viento les dice, cosas difíciles me piden. Y en aquel carro de fuego, cuando él fue arrebatado, se cayó sin su maño, y el liceo lo agarró. Esa es la doble porción, que de línea se cayó, esa es la doble porción, que Jesús al liceo le dio. Voy a contarles una historia, una historia hecha realidad. Cuando Dios elige a un hombre, no importa donde él está. Si estás en el pecado, o en tinieblas en su azar, fue Jesús que a ti te eligió, y ahora a mí me apretas. Fue Jesús quien te eligió, te compró con un precio muy grande, te compró con la sangre del cordero, Jesús que a ti te eligió, y ahora a mí me apretas. La iglesia es la que ora, la que ayuda a tu amor, los ancianos y los diálogos, son columna a tu amor, las hermanas del círculo de oración, los joven y los porteros, los niños todos ellos lloran, y ahora a tu amor. Fue Jesús quien a ti te eligió, te compró con un precio muy grande, te compró con la sangre del cordero, pues Jesús que a ti te eligió. Esta historia sería muy larga, pues todavía no la sé contar, porque el que sabe realmente, en la iglesia hoy él está. Este hombre es nuestro pastor, fue Jesús que a ti te eligió, que trabajes con fe y con la fe, y al final serás un ganador. Fue Jesús quien a ti te eligió, te compró con un precio muy grande, te compró con la sangre del cordero, pues Jesús que a ti te eligió. ¡Suscríbete al canal! 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 Con su estómago abierto fue Jesús quien le operó Por eso yo a él le debo toda mi vida al Señor Esto sirve de un ejemplo si tú estás en la fusión No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy Hay hermanos que no les gusta como predica el pastor Y sale detrás murmurando y se olvida del Señor Porque Jesús está mirando todo lo que estás haciendo El pastor puede subir y tú te quedas sufriendo La iglesia son los hermanos que viven en confinión Que no tiene ni una mancha adentro de su corazón Que estaba en sus vestidos en la sangre del cordero El que guarda y pone por obra en el cielo puede entrar No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy Dios tenga misericordia de aquellos visioneros Que lleva las naciones grande salvación Que lleva las naciones grande salvación No te olvides que Jesús es el mismo ayer y hoy Que lleva las naciones grande salvación Que lleva las naciones grande salvación Jehová es tu guardador, no te hagas miedo mío, Jehová es tu guardador. No conozco tus obras, así dice Jehová, puesto delante de ti, una puerta abierta guardada puede cerrar, puesto delante de ti, una puerta abierta guardada puede cerrar. Y aunque tengas pocas fuerzas, y has guardado mi palabra, y no has dejado mi nombre, Jehová no te dejará. Y no has dejado mi nombre, Jehová no te dejará. Todos los libros que yo tengo escribí, fue Jesucristo que me dio la aspiración. La melodía y también él lo compuso, porque él vive dentro de mi corazón. La melodía y también él lo compuso, porque él vive dentro de mi corazón. Cuando yo canto esos signos he expirado, yo sé que Cristo me amparará, porque las letras de los signos él me ha dado. Y con Jesús sé que voy a triunfar, porque las letras de los signos él me ha dado. Y con Jesús sé que voy a triunfar. Si tú, mi hermano, no puede hacer un himno, pida a Dios la gran inspiración. Es mi Jesús, el autor de los autores, compositor y también es salvador. Es mi Jesús, el autor de los autores, compositor y también es salvador. El autor de los autores, compositor y también es salvador.